Y pensar que nos quisimos con el alma Y pensar que te entregué mi corazón Que dolor siento en el fondo de mi vida De saber que entre mis brazos vida mía ya no estás Que dolor siento en el fondo de mi vida De saber que entre mis brazos vida mía ya no estás No debimos conocernos ni encontrarnos Ni beber de aquella fuente ese amor Que prohibido fue para nuestras dos vidas Que en tinieblas se entregaron con pasión Que prohibido fue para nuestras dos vidas Que en tinieblas se entregaron con pasión No me culpes ni te ensañes con la vida Y solo piensa que así Dios determinó Y que el sueño más hermoso de tu vida Fue el amor que nos tuvimos y el viento se llevó Y que el sueño más hermoso de tu vida Fue el amor que nos tuvimos y el viento se llevó No debimos conocernos ni encontrarnos Ni beber de aquella fuente ese amor Que prohibido fue para nuestras dos vidas Que en tinieblas se entregaron con pasión Que prohibido fue para nuestras dos vidas Que en tinieblas se entregaron con pasión Que en tinieblas se entregaron con pasión